La guapa influencer causó todo tipo de comentarios en su publicación, pues presumió su experiencia En el safari en una grabación donde se observa que tenía miedo de subirse al animal Con un pantalón de mezclilla entallado, botas negras y una blusa corta color rosa, Jailene Ojeda aparece ante la cámara Un instructor del sitio le explicó lo que haría con Bubbles, un elefante africano de 34 años que habita en Mirceberg Safari Con aparente nerviosismo, la modelo se acercó al elefante y le acarició la trompa Para después montarse en ella y esperar a que el animal hiciera lo propio Bubbles comenzó a elevar su trompa lentamente a la par que Jailene reía con temor de caerse La modelo intentó sostenerse del rostro del elefante, mientras la trompa la rodeaba por la parte de la espalda Hasta llegar a su cabeza, tras unos segundos en el aire, el elefante comenzó a bajar a Jailene Ojeda Y, con ayuda del instructor, volvió a tocar el suelo para estar a salvo En la descripción de la publicación, la modelo explicó que ama mucho a los animales Y la experiencia con Bubbles la dejó muy feliz Ojeda señaló que fue una experiencia que no olvidará y destacó que el animal que aparece en el vídeo No está en un zoológico, pues ella no frecuenta este tipo de lugares Jailene invitó a sus seguidores a conocer a Bubbles y dejó los links del safari al que acudió Y donde vivió la anécdota de estar sobre la trompa de un elefante Sus fans le lanzaron piropos por la figura que posee y que presumió en su atuendo con el que visitó el safari No obstante, algunos de sus seguidores también se mostraron preocupados porque se haya aventurado de esa manera Destacando que una caída pudo haberla afectado gravemente La publicación obtuvo más de 146.000 reproducciones en su primera hora en Instagram Y superó los 700 comentarios en los que los internautas recordaron a Jailene Que posee uno de los cuerpos más envidiados en el espectáculo